Hola mis pequeños kiwis He visto que os encantan los vídeos de inventos Así que he decidido traeros otro invento Es super sencillito, un invento super pequeño Y con muy poca tecnología Decidme si esto no es verdad ¿Cuántas veces tenéis la pasta dental prácticamente vacía Y apretáis y apretáis pero no os sale nada? Está claro que aún nos queda pasta por aquí sobre todo Cuesta muchísimo de sacarla El invento que os traigo hoy va a acabar con esto Cerdito, cerdo Soy un cerdito El cerdito Es un cerdito exprimido Como ya os he dicho este invento no tiene demasiado misterio Simplemente es un trocito de plástico con forma de cerdito Con una raíz Adorable ¿De qué se trata este invento? Es demasiado sencillo pero yo creo que va a funcionar Tengo fe Solamente tenemos que poner por esta ranurita nuestra pasta dental Y el cerdito hará como la función de exprimir así Súper, súper, súper a los límites Y lo vamos a probar Para empezar he traído esta pasta dental Que como veis aún queda un poquito pero está medio vacío por aquí Pero vamos a probarlo con una pasta dental grande y una pasta dental chiquitita La voy a probar primero con esta pasta dental grande Realmente de esta pasta aún sale por lo que veis El problema es que cuando se gasta esto que hay aquí abajo Todo lo que queda aquí se queda y no baja A no ser que vayamos enroscando así para que vaya saliendo como todo el contenido Pero seamos realistas Es bastante pesado tener que hacer eso Vale voy a intentar meter por aquí el tarrito de pasta dental Va bastante duro pero ¡Yo puedo! ¡Yo! ¡Bien! Y hemos conseguido meterlo aquí dentro Y como veis aquí ha quedado como súper, súper planito Si os fijáis no hay nada de pasta de dientes No hay nada Y en cambio esto está así como gordito Voy a intentar tirar toda la pasta hacia delante Hasta aquí ¡Eh! ¡Qué emoción! ¡Que funciona! Ha dejado esto súper vacío No queda nada, nada, nada aquí Y todo esto está súper lleno ¡Ja, ja, ja! El cerdito esprimidor cumple su función ¡Hala! ¡Qué invento tan simple y tan... o sea! ¡Wow! Nos ha funcionado con el grande así que voy a probarlo con el chiquitito Esta pasta dental de viaje está totalmente vacía Por mucho que aprieto con las manos no sale absolutamente nada ¡Nada! Tengo curiosidad de ver si el cerdito es capaz de sacar algo Cerdito exprime ¡Ah! Vale Vamos, vamos, vamos ¡Nia! Y aunque parezca mentira nos está saliendo un poquito ¡Bien! Siendo tan pequeñito me parece algo súper útil Y un invento que probablemente ya no voy a dejar pasar Me ha funcionado súper bien con la pasta grande Con la pasta chiquitita también Y probablemente funcione igual de bien con todos los formatos de cosas que hay así Hacía tiempo que no le daba muy buena nota a un invento Tengo que darle un excelente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, darle like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Yo no he conseguido bautizarlo de ninguna manera Así que os doy la oportunidad de que lo bauticéis vosotros ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!